Carlos, a esta conferencia de prensa, presidente del bloque del mundo por el cambio, presidente del bloque de evolución de nuestra recente, señor presidente del Código, que se me tenía tiempo de llegar, y tiene conocimiento conmigo, que después de las manifestaciones y declaraciones del señor presidente, desde anoche, que es un julio de conocimiento, ha colocado una enorme promoción, una enorme preocupación de la situación institucional en el mismo país, y la gravedad de las manifestaciones que ha hecho. Entonces, es la primera vez que enfrentamos a todos los presidentes del bloque, ante unas medidas y medidas de juicio político, que por supuesto todos sabemos, que no se realiza la única cantidad de números que existe en la Constitución, puede ser difícil alcanzarlo, pero lo que queremos hacer es dedicar la máxima responsabilidad, la máxima responsabilidad que establece la Constitución para el presidente de la Nación, que no cumple con los requisitos de la Constitución y con la ley, es decir, el pedido de juicio político, para que realmente marque el punto de gravedad institucional de lo que está sucediendo en Argentina. Las manifestaciones de la noche, por lo menos creo que para todos, son más propias del mensaje de códigos mafiosos, no son las palabras propias del presidente, y eso ha provocado una enorme conmoción. Queremos traer tranquilidad a la sociedad, queremos que los temas judiciales se discuten en la justicia, no se discuten en la calle, porque eso lo que va a generar es violencia, lo que tiene que haber es paz y justicia. Así que agradecerles, acá estamos todos los presidentes del bloque para responder todas las preguntas que tenemos hoy.